Todos dicen que es mi vida, que te quiero, porque nunca nadie me hizo enamorado. Yo te juro que yo mismo lo ofrendo, es porque tu mirar me ha fascinado. Cuando estás cerca de mí y estás contenta, yo quisiera que de nadie te acordaras. En los dedos hasta del pensamiento me puedo recordarte a otra persona amada. Mírame, que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, no estoy nada más profundo, ni más grande en este mundo, en la luz que te pedí. Mírame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado, este día en que nací. Mírame, que aunque sea una locura, no me has visto nada más profundo, no me has visto nada más profundo. Mírame, que aunque sea una locura, que yo me he besado, que yo no me he besado. Amén. 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 Amén.